Son los que más están sufriendo estas restricciones y los que más tarde están recibiendo las ayudas. Y es que el sector del ocio nocturno está harto. Están hartos de restricciones. Están hartos de ser los últimos en poder abrir sus negocios. Están hartos también de ser los últimos en recibir las ayudas. Y sobre todo están hartos de escuchar al señor Lambán afirmando que Aragón es una de las comunidades autónomas que menos restricciones ha aplicado a estos sectores. Cuando precisamente el señor Lambán y sus restricciones han arruinado a una gran parte de las empresas del sector servicios. Cualquiera lo puede comprobar con los datos que hay de paro en nuestra comunidad autónoma. Y también lo pueden comprobar con el número de trabajadores que a día de hoy aún continúan en ERTE. Un gobierno de Aragón que además a día de hoy sigue imponiendo sus criterios de restricciones por encima de cualquier otro criterio. Sigue siendo una de las comunidades autónomas con unas restricciones más duras para el ocio nocturno y para el sector de la hostelería. Y es que al final lo que dice el señor Lambán va por un lado y lo que hace el señor Lambán va por otro lado. El gobierno de Aragón publica una orden sanitaria que añade modulaciones para el nivel de alerta 2. Y fija la hora de cierre para el ocio nocturno a las 12 de la noche. Cuando solo tres días antes habían aprobado que se pudiera abrir hasta las 2 de la mañana. Y estamos al gobierno de Aragón que cumpla con los acuerdos del Consejo Interterritorial de Sanidad para que el ocio nocturno pueda abrir hasta las 2 de la madrugada. En esta iniciativa al gobierno de Aragón les damos un plazo muy concreto. Les damos un plazo de siete días. Y advertimos aquí hoy que no estamos dispuestos a modificar bajo ningún concepto ese plazo que estamos dando. Gracias. 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 Gracias.